Sí, el barrio globalmente tenía contemplado 150 viviendas. A efecto de facilitar el acceso a la vivienda, fuimos entregando parcialmente. A medida que se van terminando, se van entregando. Así que entregamos parcialmente en el mes de diciembre. Ahora estamos entregando 48 viviendas en el día de hoy. Y dentro de unas poquitas semanas vamos a estar entregando otras 48 más. ¿Cómo es el sistema ahora? ¿Por qué cada entrega está? La provincia, la nación. ¿Cómo es el financiamiento? El financiamiento de estos programas es siempre el mismo. O sea, son programas cofinanciados entre nación y provincia. Así que ponemos una parte de dinero cada una de las jurisdicciones. Y esto nosotros ahora lo estamos complementando con programas 100% provinciales. Que es este programa Primero Tu Casa, que financiamos con fondos enteramente aportados por el gobierno entrerriano, sea por el IAPB o sea por la Tesorería General. Pero en definitiva, le debes ampliar la cantidad de viviendas y la cantidad de respuestas habitacionales a los entrerrianos. Vos venés con una experiencia fundamentalmente económica, fuiste ministro, manejabas muy bien los números. ¿El IAPB necesitaba justamente un tipo de control de esa naturaleza? Sí, pero bueno, mi función ha sido, digamos, de carácter político. Cuando vos sos ministro, te ocupás de todos los temas. Después he sido senador. He estado, bueno, hace 28 años que soy profesional y hace 28 años que estoy vinculado a la administración pública. He trabajado a lo largo de 8 gobernaciones. O sea, con algunos gobernadores repetidos y otros no. Y sin ser de estricta confianza de cada uno de ellos, sino a partir de trabajar bien, me han convocado y bueno, y cumplo mi función. Así que en este caso, el gobernador decidió priorizar la política de viviendas. Por eso me llamó en el mes de noviembre y lo que está es el compromiso de, además del financiamiento que tenemos del FONAVI, además del financiamiento del recupero de las cuotas de las viviendas, aportar más fondos a partir de la tesorería provincial. Así que inicialmente aportó una partida de 120 millones de pesos, luego otra de 134 millones más. O sea que por eso es que la capacidad de respuesta que tenemos y la cobertura de los programas nos permite llegar a todo Entre Ríos. Nosotros hoy teníamos que inaugurar viviendas en General Campos, tuvimos que postergar porque se priorizó lo de concesión del Uruguay. El lunes entregamos en María Grande, bueno, la semana que viene General Campos y así. Te diría que todas las semanas estamos entregando viviendas y todas las semanas estamos teniendo iniciativas nuevas, tenemos 33 licitaciones en curso que vamos a adjudicar en los próximos días, así que una actividad muy, muy intensa, como hacía mucho tiempo no se veía en el IAPB. Baza Bilbaso está justamente a través de la Intendencia gestionando la construcción de un barrio, ¿tenés conocimiento de cómo está funcionando, cómo está marchando? Sí, nosotros dentro del directorio tenemos un vocal de Baza Bilbaso que es Fayan Flores, así que él se ocupa de los temas de Baza Bilbaso, de todo el departamento Uruguay y bueno, de todos los temas Entre Ríos. Así que ahí conseguimos un cupo para Baza Bilbaso, ya la licitación está en curso y es una de las que tenemos para adjudicar. Y después tenemos también compromiso de viviendas en Villa Mantero, en Rocamora, en Colonia Elía, por mencionar algunas localidades o ciudades del departamento Uruguay y en las etapas siguientes vamos a contemplar mayor cantidad todavía. Gracias por ver el video.